Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a ver un video de Gracias a Ideas en 5 Minutos. Vamos a aprender a cómo solucionar nuestra vida, cómo hacerla más fácil, cómo hacerla más divertida y lo mejor, gratis. Ahorrando millones, ¿qué digo millones? Billones, ¿qué digo billones? Trillón, no mames, nunca vamos a tener un millón. No mames, ni un millón. Bueno, un millón a lo mejor sí. Pero, de Bolívares a lo mejor. No mames, no. Saludos. Así que, empecemos. Si eres de esas personas que en su casa hay un chingo de ratones, ratas, que se comen los calcetines. Me ha pasado, me ha pasado. Se los comen, güey. No hay comida, no hay queso, no comen queso. Se comen tus calzones y le hacen... No sé cómo. En verdad, todos, absolutamente todos tenemos un pinche calzón o un calcetín que tiene un hoyo. ¿Cómo se hizo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, que no te impida. No lo vayas a tirar a la basura. No, no. Simplemente colorea lo del color que sea y como nuevo. Vas a tapar para hacer que son nuevos. ¿Quién va a pagar 500 dólares por unos audífonos Beats? ¿O cuánto cuesten? 200 dólares, 300 dólares. Sepa Dios cuánto valgan. No, no, nadie. Solamente los que les gusta desperdiciar el dinero, lo puro pendejo. Que hay muchos, por cierto, saludos a los que tengan unos Beats o unos audífonos caros que valgan más de 3 mil pesos. No, 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 no. No, es un gasto innecesario. Es un gasto innecesario. ¡Gastos innecesarios! Así que, con la ayuda de dos vasitos de gelatina. Ya sabes, de lo que es tu hermanito que se come su gelatina. Unos audífonos que vienen con tu Huawei. Y una diadema de tu primita. O de tu morrita, si es que tienes. Y listo. No, 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 no. Papacitos, escuchan mejor que los Beats. ¿No te ha pasado que a veces vas a un balneario y no tienes traje de baño? O vas a algún lugar y nada más de repente... No, es que no me quiero meter porque ando en mis diablos o ando en mis... ¡No, cállate, cállate! No pongas pretextos. Ay, no es cierto. No, no, se anda en mi diad. Pero no traje, traje. ¡Cállate, cállate! Hay una bolsa de la basura y listo. La recortamos, te la pones, listo. Y mira, se canchinguiza. Y aparte, ayuda a ser medio ambiente. Es biodegradable. Si ya eres luchona, tienes tu bendición, pero... No te acuerdas ni con quién chingados tuviste tu bendición porque no estabas bien peda. O simplemente... No recuerdo quién sería el papá. Pero resulta que la bendición salió medio orejona. No te preocupes, amiga. No es a querer pagar una cirugía ni nada de esas mamadas. No, son gastos innecesarios. Con la ayuda de dos... ¿Cómo se llaman esas madres con las que pegan así? Un pegamento. No, 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 no sé, la neta. No sé, no, 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 no. No es que yo vaya y... Oh, me doy una de esas cosas para pegar. No, no. Chingaselas a tu mochila o a cualquier cosa que tenga. Y mira, se la pegas con cola loca en la cabeza. Y la otra también en la oreja. Y... No. No, 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 no. No sabes lo que te vas a ahorrar. Y tu bendición va a estar contenta. Va a escuchar mejor. Y el pedo va a hacer despegarle esas madres. Así que... Con el tiempo se la van a caer. Pero no se preocupen. Es recomendable por ordeontólogos. Y por dentistas. Y por su pinche medre. ¿Qué quieres ir a la playa? Pero... No tienes sandalias. No, es que no tengo sandalias, güey. No puedo andar así en la arena con mis tenis nuevos. Ay, por favor. No te preocupes. Chinga a su madre los tenis. Recórtalos y las amarras ahí. Mira. Hasta parecen zapatillas. Con eso ligarás mucho. Muchos vatos. Porque creo que el que se tomó esa foto es vato. Porque tiene pelos en las patas. Bueno. También a las mujeres les sale bello. Pero unas se las quitan. Otras se las dejan. Es... Es normal. Si eres de las que te dicen. Ahora pinche pinocho. Ahora no te voy... Me vas a picar un ojo. No. No les hagas caso. Mira. Diles. Mira. Mole puto. Chinguen a su mauser. Así de fácil. Con la ayuda de un yurex. Que no te va a costar. O cinta adhesiva. Porque no se llama yurex. Se llama cinta adhesiva. Con la ayuda de cualquier cinta. Simplemente agárrala desde tus fosas nasales. Sin obstruir tus... Tus fosas nasales. Ahí en medio. Ahí. Porque si no te vas a ahogar. No. Y digan no. Y lo pegas en tu frente. Y mira. Así déjatelo por una semana. Y cuando veas tu naricita. Va a estar... Uh. Chatita. O no sé. Italiana. No sé como nombre de nariz. Pero ya no vas a tener de pinocho. Así que. Tip. Mamaluen. Dino a las cirugías. Que no tienes gasolina. Uf. Ja. Ja. Es normal. Es normal. Está bien pinche cara. Está a 20 pesos el litro. No te preocupes. Que por eso estamos aquí. Para ayudarlos a todos ustedes. Primero que nada. Chingales la madre al tablero. Y le pones un palito. Que la aguja de la gasolina no baje a la E. Kunitsu. Va a parecer que tengas gasolina. Que camine. O sea. Eso sí. Quién sabe. Pero es un tip bien mamalón. No les ha pasado que llegan a su casa. Ay. No mames. Me anda de cagar. Aguanten. Vas al baño. No mames. No hay papel. No hay papel. Llegas a la cocina. No. 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 Servilletas. No hay servilletas. Ahí están las toallitas. Sí. Pero están muy grandes. Y tu culito no sea tan grande. Para que quepa esa madresota en tu culito. Así que mira. Lo recortamos en tres. Tres rollitos. Y vas a ahorrar tres rollitos. De uno vas a hacer tres. O sea. Wow. Wow. Y hasta lo quiero poner en práctica. Eso. Me interesa. El problema es que está un poquito. No. 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 Va a jalar más. No te vas a manchar los dedos de Nutella. Que se armó la peda. Pero pues no hay hielo. No. No. Ya no. Ya no quiero beber. No. Amigo. Ay. ¿En qué siglo vives? En el siglo I. En el siglo de los dinosaurios. No. 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 No es pretexto. No es pretexto. Ya que no tienes para la pinche gasolina para cargar. Porque te quedaste atorado. Porque a seguir el otro tip. No. Pues no hay problema. Recortamos la garrafa. Le echamos unas kawamasakis. Y un poquito de hielito. Y mira. Gastos innecesarios. No compren chelas. Mejor tomen agua. Apenas fui a Sodimac. Algo así se llama la tienda. Para el que no sepa es como un tipo Home Depot. Algo así. Sodimac. No sé. No sé cómo se llama esa tienda. Me fui a la sección de regaderas aquí. Dije. Ah. Pues. Me hace falta una regadera. Para que me bañe. Para que mi morrita que no tengo. Puta madre. Ay. Joder. Ah. Bueno. Me huelan rico pues. Porque ya saben que yo no me baño. Hasta la semana. Dije. Pues lo voy a comprar ¿no? Simón. Ajá. Simón. Yo dije. 100 pesos a recostar. Cuando voy viendo. Y no. 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 Casi me da un infarto güey. Mil baros esas madres. Mil baros. Y hay más caras. Más baratas. Y no. 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 Esos son gastos innecesarios amiguito. Simplemente con la ayuda de una bolsa. Una botella. Haces unos hoyitos. Y mira. Te vas a ahorrar muchos pesitos. O dólares. Si eres de los United States. O de otros países. Moneda local. Bolivares. Pesos argentinos. Ni. No sé. No sé. Pesos colombianos. Pesos. 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 Si eres un teporocho. Para el que no sepa que es un teporocho. Es un alcohólico. Que bebe lo que sea. Bebe alcohol de la farmacia. No importa el alcohol. Lo que importa es empedarse. Y pasárselo al gusto. Pero. Ya saben. No puedes ir tranquilo por la calle. Con tu lata de cerveza. Porque los polis. Luego luego. Alto ahí. Alto ahí. ¿Qué estás tomando? Te la hacen de pedo. Es una cerveza wey. Es una bebida natural. Para refrescarnos. Con esos calores. Bueno ya está lloviendo. Pero. Se encambronan. Pero no podrán ver unos güeyes aquí armados. Aquí saltando. Porque. No. No. Esos no. Esos están trabajando. No te dejan tranquilo. Echarte tu chela. No te preocupes. No te preocupes. Puedes usar cualquier botella. Ya que sea transparente. Como esa. Pero que sea de sabor. Manzana. El. El. Electrorito. No sé cómo se llama esa bebida. Electrorito. Son palas crudas. Le echas tu bebida. O puedes usar el spray. Square. O no. Porque. No sé. Pero tú. Puedes mezclarle vodka. Si quieres echarle el vodka. Esa es muy recomendable. Para llevárselos a cualquier lado. Porque es ya saben es transparentito. Le echas así. Ah no. Pues que es agüita. No. A ver. Déjame leerlo. No amigos. Es agüita. Es agüita. A ver. Déjame leerlo. Tiene medicina. Bueno pasa. Y mira. Va a estar. Va a estar chingoncísima la party. Y también fui al Sodimac. Quise ver las tazas de baño. Cuánto costaban. Yo dije. Ah pues. A lo muy caro. Unos mil pesitos. Si. Ahí va la caca. No. Tú dices. ¿Cuánto podrá costar un recipiente. Donde eches la caca? Porque todos cagamos. Todos hacemos caca. Menos el Gusgris. Ese creo que no caga. Así que. Cuando voy de repente. Viendo el precio. ¿Qué? 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 Pues que mamadas. Es de oro. No. 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 Carísimo amigos. Carísimos. Con la ayuda de un flotador. Un bote chilero. Bote mezclero. Y un papel. No. Mira. Está para el papel. Dibaño. Tienes. Y no te vas a bajar. Y ahí. Lo recortas. Te limpias la cola. Lo echas en el bote. No. 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 Ay. Hasta me dieron ganas de ser uno. Tal vez lo haga. Si este video llega a 300 likes. Lo hago. Y me echo una pinche firma. Ahí en la calle. No es cierto. Para todas las luchonas. Ya saben aquí. Que las carriolas. Y todo ese rollo. Pues son gastos innecesarios. Bueno. Son necesarios para la bendición. Para que duerma cómoda. Pero. Si la acostumbras a que duerma cómoda. Ya después va a estar diciendo. No. Yo quiero unos nachos. Quiero una piña colada. Quiero agua fresca. Quiero agua fin. Quiero mi iPhone. No. 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 Cállate. No. 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 Tu bendición. Trátalo chingón. Así. Al aire libre. Campo. Para que en el futuro. No. Pues. Yo quiero un pinche huaue. A la verga. No. Pues. Que quiero una caguama. No. Pues. Que quiero. Sagua del tanque. A la verga. Y así. Con ese tip. Mira tu bendición. Uf. No te va a dar problemas en el futuro. Las uñas. Esas cosas que se ponen las mujeres. Pensando que poniéndoselas los hombres. Vamos a decir. No mames. Ya viste sus uñas. Están bien chingonas. No mames. Ya las viste. No mames. Las mujeres. A ver. Esto es lo que dicen un hombre. No mames. Ya le vistes el culo. Sí wey. No mames. Lo tiene bien chingón. Vele. Vele las piernas wey. Vele las chichotas. No mames. No mames. Le marca el pinche paquetazo. Es transformer. Es un transformer. No. Uñas con arroz. Ah no. Que te da hambre. Pues me las despego. Las echo a la ollita. Y mira como. Pero no tengo ninguna botella de electroliche. Para echarle mi cerveza. Ay Dios mía. En que siglo vives amiguito. No te preocupes. Puedes usar cualquier vaso. El vaso de Cinépolis. El vaso de Cinépolis. Te vas. Te compras un pinche refresco en Cinépolis. Del grande. Agarras. Lo tiras a la verga. Le metes tu cerveza. Y mira. Pabeta. Vas a salir bien pinche. Pura miadera en el cine. Por cierto. No tomen cerveza en el cine. No es nada recomendable. Yo ya lo hice. Y no es recomendable. No ves la película. Ahí estuvieron. Muchas ideas. Gracias a Ideas en 5 Minutos. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes. Si quieres poner en práctica. Algunas de estas ideas. Pues ponlas en práctica. Yo pondría en práctica. La del baño. La del vaso. La del electrolit. Y muchas. Bueno. Casi todas. Menos las de las uñas. Porque verga. Ni modo que fuera. Ni la del carro. Porque ni siquiera tengo carro. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Saluditos. Recuerda comentar. Para que salgan tus comentarios. En el próximo video. Hasta la próxima. Mi amorcito. ¡Cuál es tuya! ¡Vamos! ¡Vamos!